El alcalde Melo Castro hizo presencia en el acto de entrega por parte del Presidente de la República, Iván Duque, a la delegación colombiana que participará en los Juegos Bolivarianos 2022. Pues muchachos, esta pandemia nos alejó de muchos certámenes internacionales, pero yo desde ya lo vuelo, lo estoy sintiendo. Colombia campeón de estos Juegos Bolivarianos, que vamos a tener esta semana siendo inaugurados en la ciudad de Valle del Parque. El gobierno que más se ha invertido en escenarios deportivos ha sido este. Deporte para la convivencia, deporte para la comunidad, deporte de alto rendimiento. Y eso, querido alcalde Melo y gobernador Mesa, lo vamos a ver esta semana cuando estemos inaugurando los Juegos en Valledupar. Pues va a ser una demostración de lo que se puede hacer en equipo. Y yo quiero en eso expresarle una felicitación tremenda al Ministro del Deporte, a Guillermo Herrera, que se propuso sacar adelante estas obras. Gracias, querido Ministro. El alcalde Melo Castro González continúa su agenda. En esta oportunidad, desde la Casa de Nariño, acompaña al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la entrega del pabellón a la delegación de Colombia que participará en las Justas Deportivas. Los quiero invitar a todos ustedes a que participen en estos Juegos Bolivarianos, que nos acompañen desde las gradas, que vayan en familia y disfruten esta belleza del deporte. Disfruten con nosotros, demuéstrenle a todas las delegaciones lo que es ser colombiano. Así que, por favor, estén allá, griten por nosotros y con la ayuda de Dios dejaremos las medallas de oro que en casa. Una vez más, el mandatario de los vallenatos ratifica su compromiso con la comunidad y con la organización de los décimo novenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, en donde queda demostrado que en nuestra ciudad el deporte se hará leyenda. En el mes del superpapá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por tres supercombos, camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones. No hay Supergiros.